Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Biden anuncia nuevos nombramientos para su equipo de gobierno. La elección de uno de sus asesores puede ser polémica, pues creó en el pasado una firma de cabildeo. ¿Qué opinan de esta noticia que viene a continuación? Déjenme saber en la caja de los comentarios. Los estaremos leyendo. Recuerden dejar un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Y ahora sí, vamos a continuar como tal con esta información. Y recuerden que este canal es totalmente imparcial. El presidente electo de Estados Unidos, John Biden, anunció este martes nuevos nombramientos en su equipo de gobierno, mientras el presidente Donald Trump, sin apariciones en público, sigue sin reconocer su derrota electoral. Tras el nombramiento la semana pasada de su veterano asesor Ron Klein, un fuerte crítico de la gestión de la pandemia por parte de Trump, como su próximo jefe de gabinete, Biden anunció este martes a varios colaboradores de alto rango de su campaña para ocupar otros puestos clave en su equipo en la Casa Blanca. Entre los nombramientos está el del congresista de Luisiana Cedric, copresidente de su campaña, como asesor principal y director de su oficina de participación pública. Y el de Malay Dillon, su directora de campaña, como subdirectora de personal. También el de Julissa Reynoso, quien en el gobierno de Barack Obama fue subsecretaria de Estado de Junta para Latinoamérica y embajadora en Uruguay como jefa de gabinete de la primera dama. Como asesor principal de la primera dama fue nombrado Anthony Bernal, quien fue subdirector de campaña y ha sido asesor y persona de confianza de la familia Biden durante más de una década. Un nombramiento como consejero de Biden que puede resultar polémico es el de Steve Richelli, quien fue subjefe de gabinete de Bill Clinton debido a su historial como lobista. Según The Wall Street Journal, Richet fundó una firma de cabildeo junto a su hermano Jeff en 2001, en la que se separó para empezar a trabajar con Biden y que en el último año ha conseguido varios contratos con empresas farmacéuticas. Algunos grupos progresistas han instalado a Biden a mantener a los cabilderos fuera de su administración. Estas personas diversas, experimentadas y talentosas demuestran el compromiso del presidente electo Biden de construir una administración que se parezca a Estados Unidos. Así fue como comentó. Otros nombramientos en puestos clave incluyen los de Julie Rodríguez, subdirectora de campaña y ex asistente de la vicepresidenta electa Kamala Harris, quien será directora de la oficina de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, Yanni Tomassini, jefe de personal de Biden durante la campaña, quien se convertirá en directora de operaciones del despacho Oval. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.